¡Suscríbete al canal! ¿Digo yo? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver La habilidad de eliminación de cadena te permite matar rápidamente a varios enemigos uno tras otro La habilidad en cadena Me parece interesante, pero aún no sé qué es cadena No entiendo Ok, ¿ya empezamos? Ok, estamos como en un pueblito Un pueblito bonito, ¿sabes? Como... Minimanista Ok Dennis, Dennis Coger, coger el teléfono Coger el móvil Hola, Dennis Jason, ¿qué has encontrado? La visión me llevó al hombre de blanco Resulta que era un espía o algo así Curioso No sabía nada de que hubiera alguien así en la isla Sí, me habló del jefe de Bass Hoyt Hoyt Volker Aléjate de él ¿Crees que Bass está loco? Todo el mal de la isla viene de ese hoyt Fue el que privó a Bass de su juicio Es él quien mueve todos los hilos Vale Vale, tendré cuidado Vale, 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 vale Ok, ¿qué misión? Un nido de avispas Vale Pero, ¿será que a esta tipa la ha picado avispas? Porque, miraos, tío Parece que anda borrachas, eh Se ha caído de la silla Bueno Mira aquel tío, ¿qué está haciendo? Vamos a ver ¿Sabes? Yo soy bien curioso en... Y... 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 Ok Vamos a ver ¿Qué hace esta tipa, loco? ¿Está bailando? Venga, tío ¡Wala! ¡Wala! Oh, no, 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 no Este es un bar Este... Este es un como... Es como... ¿Cómo te podré decir, loco? Es un nightclub Pongámoslo así a decir, ¿sabes? Es como... Donde tú vienes Tomas una mujer Y es tuya Y todo es por dinero Ok Vamos a la misión, tíos Vamos a la misión Luego veremos Cómo se ve mejor El pueblito ¿Sabes? Ok ¿Qué pasó? ¿Quién habla de esta forma? Vale, tío Ok Ok Iremos al punto amarillo, ¿sabes? El punto amarillo que está A nuestra derecha A nuestra izquierda, perdón Ok Ok, ok, ok ¿Pero qué? ¿Cómo me salgo por aquí? Vale Vale, vale Nos iremos por este camino Ok Muy bien Muy bien Hemos encontrado salida Vale Ok ¿Qué es lo que hay ahí? Oh Un automóvil Venga, tío ¿Qué es esto, loco? A ver Dice Destrucción Mata a tantos enemigos Como puedas Con las armas Proporcionadas Vale 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 No, no, no ¿Sabes? No, no, no Este es como una Como una misión secundaria No, no, no Vamos a la misión Vamos a la misión A la misión original ¿Sabes? Venga Comentados en el auto Ok Nos vamos A ver Creo que me iré por aquí Venga, tío Venga Que me gusta, loco Que me flipa Opa Un río Un río Vale Vale Hostia, loco Pero que malísimo Soy para conducir Venga, venga Que le meto la pata, loco Vale Hay otro vehículo ¿Sabes? Hay otro vehículo ahí Solo el color que cambia Venga, venga ¿Sabes? Este Si les gusta el video Y si quieren que Continúe haciendo videos así Pues Todo bien Todo bien ¿Ok? Todo bien Ustedes escogen Ustedes se eligen Y todo Yo seguiré Realizando videos así Si ustedes gustan ¿Sabes? O Háganmelo saber Si les gustase Algún videojuego En especial Que les gustase Que grabaran ¿Sabes? Lo único que nomaría tiempo Sería Descargarlo ¿Sabes? Hay unos videojuegos Que son demasiado pesados Pero Créeme Que la jugabilidad Si que flipa Hostia Hostia Me han visto Me han visto Venga Venga Loco Venga Vamos Que no me pueden perseguir Loco Venga Que esto está Al otro lado Del río Venga Vale Vale Venga Tío Venga Apurado 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 No 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 O sea Amo Pero No Disparéis Venga Tío Pero ¿Qué has hecho? Pero Tío ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Venga Tío Pero Hay un Perro Venga Venga Loco Venga Loco Que cagada Loco Vale Tío He perdido La misión Vale Tal vez Me ponen En algún lugar Más cercano Supongo Venga Venga Que si que flipa Loco Vale Vale Ah Vale 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 Muy bien Muy correcto Venga 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 Morite Hostia 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 Hay un perro Hay un perro Hay un perro Hay un perro Venga Venga loco Que me he quedado Sin balas Venga 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 Tío Venga Venga Vale Vale tío Tengo que quemar Esos campos ¿Sabes? Son como de Hostia Hostia Me quemo Me quemo Vale Vale Joder Que se acaba Quizá los piratas Tengan algo Para recargarlo Por ahí No tío Pero loco ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo cargarlo? ¿Sabes? Siento que Este es Este es Como una droga Ilícita ¿Sabes? Y creo que Me estoy drogando Loco Si tío Mira Para ser más Cuidadoso Tendré que agarrar Esta arma ¿Sabes? Esta arma De ellos Porque Tío 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 Dice Busca otra cosecha De droga Ah vale Vale Es droga Es droga Eso es Mucha Málida Tío Pero ¿Cómo mataría A todos Esos tíos Locos Son muchos Oh no No me flipe Tío Ostia Ostia Loco Quitaré el audio Quitaré ese sonido Ridículo Loco O sea Es que esto Me está poniendo Cargado Me flipa Loco A ver Música Desentivado Esto Loco A ver Ok Aplicado Vale Ok Tío Eso Ostia Loco ¿Cómo le haré aquí Tío? Hay demasiado Cosecha de drogas 5 0 de 5 Claro Bien dicho ¿Sabes? Porque hay muchos O sea Serían inútiles Si Ostia 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 Me has visto Me has visto Me ha visto Un pibe Venga tío Que me están matando Que no alcance El barco Están fuertes Reacupado Que no se acerque A los dueyes A la carga Tranquilos 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 Pavo Ostia Loco Pero Cálmate Pavo Tío Tranquilo Cuantado Cuantado Silencio Cuantado Silencio Que me mira No se Vale Vale Vete Ostia Loco Creo que está aquí Creo que está aquí Creo que está aquí Se escucha Se escucha la madera Loco Vale Lo tienes controlado Tío Venga No Que no Que no Loco Vale tío Vale Me lo he bajado Me lo he bajado Hagámoslo Vale Vale Loco Pero Pero Que flipada Como le he matado Lo he bajado Lo he bajado Lo mismo No me cuentas Esto Loco Vale Estoy al 100 Estoy al 100 Estoy al 100 Quema el resto De cosechas de droga Ok Ok Vamos a hacer lo siguiente Voy a hacer Esta cosecha es una Sabes Esta es una Pero Lo haré De una forma Muy discreta Muy discreta A ver Ahí hay un tío Pero que Como me voy por aquí Van a ver En las cosechas Ok Allí hay unos tanques Sabes Esos tanques Me pueden ayudar mucho A quemar la cosecha Venga 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 Que no me vean Loco Porque me flipa Que no se ha quemado Loco Venga 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 Loco Que me han pillado Que me han pillado Me han pillado Loco Venga 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 Tío Pero Movete Claro Que sí Vale 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 Pero que no tío No me voy a dejar ver ¿Acaso me crees tonto? Tío, tío Me va a ver, me va a ver el coñazo Me va a ver, ¿qué me va a ver? Vale, vale, muy bien Muy bien, que le he partido el orto, loco Muy bien Loco, no puedo agarrar esto Lo necesito, lo necesito Pero tranquilo, loco Tranquilo, chamo Ok Necesito saber dónde están los demás Para Ok, le he quemado la primera Hostia, loco Ese tipo está acá Ese tipo está acá, loco Está cerca ¿Y si corro? No, 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 no Mal idea, mal idea Mal idea Bueno, tío Llevamos 17 minutos Y 20 segundos Grabando Vale, loco Que sí, que sí Mire, les seré sincero ¿Sabes? No estoy usando Un mouse En realidad Porque el mouse Que está usando Se me dañó Pero Pero venga Que estoy usando El Esta cochinada, loco Es el El mouse De la laptop Y así es que Muy difícil Ver hacia los lados Venga 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 Vamos Venga Venga Es de aquí No, 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 no Que me quemo Que me quemo Venga 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 No, tío Pero ¿Qué pasa? Chamos Mi PC no da para map ¿Sabes? Pero Si a ustedes les gustaría Que hiciese un gameplay O sea De una hora Lo haría en vivo ¿Sabes? Porque comería Menos recursos ¿Sabes? Que todo esto Tiene que ser editado nuevamente Y esto Va a tardar un año En subirse, loco ¿Ok? Pues Ya saben Llegaremos al gameplay Hasta aquí Pues Muchas gracias, chicos Este Suscríbanse Si ustedes quieren ayudar Con un like Pues Listo Muchas gracias, tío Nos vemos